¡Ey! Buenos días, ¿cómo estamos? Yo aquí, preparadito para mezclar un par de temas que coro de Sevilla, ya a ver si ya ya lo sacan ya, que son unos pesados que llevo con el tema aquí dos años ya, parado lo hice hace pues eso, un par de años, aproximadamente un año y medio, dos años en los cuales han colaborado varios productores varios productores de España nos han encargado para hacer este disco al coro de Sevilla a los pesados del coro de Sevilla a ver si ya se deciden hacerlo ya, y sale ya ¿eh? Permico así que vamos a escuchar un poquito, ¿vale? porque es que si no lo voy a colgar yo en Youtube y punto, y se ha acabado, lo cuelgo y ya está y ya está y es lo mejor últimamente colgarlo todo en Youtube y no vender discos y eso ya no se vende hay que grabar y colgar en Youtube punto, se ha acabado el disco ya está anticual pero mirad como suena vamos a escuchar un poquito por aquí vamos a ver aquí estoy en plena mezcla con todas las pistas abiertas la letra la letra no hay quien la aguante es de Melchor Borja el gran Melchor que no va a estar en este disco es una pena pero bueno así son las cosas mirad que letra que el espacio infinito tú crearás que el espacio infinito tú crearás que el fundamento del mundo pusieses que el fundamento del mundo pusieses y las constelaciones ordenaras y las constelaciones ordenaras antes, mucho antes antes, mucho antes que el sol en su lugar tú colocaras que la tierra colgaras en el aire que la tierra colgaras en el aire y las estrellas del cielo alumbraran y las estrellas del cielo alumbraran ya estabas tú en tu trono de luz de luz y de amor planeando el propósito de salvación del hombre diseñando la imagen de mi Señor Jesús ya estabas tú en tu espacio azul azul, azul y acrisolado teniendo en el libro de la vida tantos nombres y modando al Cordero mi Señor Jesús hasta aquí puedo enseñar ¿vale? hasta aquí puedo leer mi música con la letra y música del coro de Sevilla un abrazo para todos bueno, bueno ya está ya está ya podéis ya podéis disfrutarlo como yo lo disfruto es increíble es increíble esta letra no hay quien la aguante estoy por no por no dárselo a ellos y cantarlo yo y cantarlo yo y decir no, no es que se ha perdido hermano se ha perdido la música se me ha borrado lo siento hermanos y luego lo canto yo lo canto y lo disfruto yo además lo voy a grabar yo también me da igual lo que digan Manolito y Paquito lo voy a grabar yo y ya hasta luego Lucas es broma es demasiado y luego tengo otro por aquí también que lo tengo que estar mezclando ya está esto casi ya a punto ya me tiré algunas horas mezclándolo y está ya a punto casi ya unos retoquitos de nada y y lo y lo mandamos rápido así que nada abrazos para todos todos los que se han conectado que son bastante Jacobo Francisco mi primo Emilio Lolo Salazar Manolo Soto Gypsy Guasón que ese es un guasón José Barrul Isaac Fina Rubén Silva Noemi Vázquez Juan López Concheredia Diego Montoya gracias Gypsy Nando Cortés Maleni Jesús Choni ¿cómo estás compañero? Pepe Cano Manuel Amaya Chiqui Porrina Viva Pro Tools que me suena así que suena bien suena de lujo aquí hice como un medio me lo dieron me lo dieron así con una voz así sin guitarra casi sin nada y me inventé esto y luego cuando lo escucharon me dijeron que era lo que ellos tenían en el corazón esta mezcla de ritmos que no es bolero pero tampoco es tangos o sea una cosa rara ahí me salió Luis Jiménez ¿cómo estás? Adolfo Gavarra Inés González Paco Mata César Salazar Jordi dice yo me he criado con el coro de Sevilla Dios mío saca eso ya para que todos lo podamos disfrutar claro que sí prontito lo sacarán Francisco Ramírez Inés González Keneke Ilan Jimmy Buenas Juan Rá Amén Has llegado tarde Dine mira Antes Mucho Antes Gracias Jacobo Madre mía Antes Mucho Antes Que el sol en su lugar Tú colocarás Que la tierra acordarás en el aire Y las estrellas El cielo alumbrará José el peregrino El pelirrojo Isidro Israel Ya estabas tú En tu trono de luz De luz De luz Y de amor Planeando el propósito De salvación Del hombre Y diseñando la imagen De mi señor Jesús Ya estabas tú En tu espacio azul Azul y acrisolado Escribiendo en el libro De la vida Tantos nombres Y volando al cordero Mi señor Jesús Serán violinas Para el señor Hasta aquí ¿Vale? Muy bonito Precioso Gracias Agustín Dios está aquí En medio Ahora mismo Bendiciéndome Sí Es así Inés Va a ser un cóster Molotov Para el demonio Ahí Que rabie Que le seguimos Adorando a él Le seguimos bendiciendo A él Hay otro Como mi Dios Me dan ganas De coger la guitarra Y dejar la mezcla Para cantar Una alabanza A mi Dios Con vosotros A ver si esto Se tiene así Coger esta misma Esta guitarra Esta guitarra rica misma Acabo de De preparar Para venderla Hasta luego Lucas Estos móviles Estos móviles Están vivos Es increíble Coraje de móviles Tendrán que sacar Móviles Que se quedaran De pie Cuadrados Así de grandes Así rectangulares Así Y así Como un litro Como un pack de leche Mirá Móvaro Móvaro Móviles Móvaro Móvaro Sus pies, que tantos senderos andaron para predicar el Evangelio, creyeron que clavándolos en un madero, al clavar sus pies, clavarían también el Evangelio. Sus manos, que tantos enfermos sanaron, también las clavaron allí los malvados, creyendo que clavando al madero sus manos, por él más enfermos no serían sanados. Y su palabra, que a tanta gente indicó, cuál era el camino de la salvación, creyeron que callando sus palabras, conseguirían hacer olvidar a la gente la salvación que él traía. Y derramó su sangre allá en la cruz, y el poder se manifestó al morir, pues murió el cuerpo carnal de Jesús, mas su espíritu hoy mora en ti. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Derramó su sangre allá en la cruz, y el poder se manifiestó al morir, pues murió el cuerpo mortal de Jesús, mas su espíritu hoy mora en mí. Solito! Gloria a Dios Qué bueno es estar vivo delante de la presencia de Dios Vivir por su misericordia Por su gracia Serle agradecido Y decir a las naciones Que el reina Proclamar estas letras Que Dios nos ha dado En esta intimidad de gracia Decir que Él vive Es maravilloso el Señor Con nosotros De madrugada Cuando todo parecía estar en calma Cuando el sosiego inundaba su existir Va y se desata un gran temor Allá en la barca Y a lo lejos Se veía un resplandor Hoy tuvieron miedo Y se juntaron para ver qué sucedía Alguien gritó Es un fantasma que venía Pero a lo lejos Pero a lo lejos Se escucha esa bote Decir Yo soy Jesús Y cuando digo al viento calma Él se calma Yo soy Jesús Que aún las tinieblas Resplandecen Porque yo soy luz Y al comprender Que era Jesús Quien caminaba Entre las aguas Ya hubo paz Y hubo confianza Ahí en tu barca Escucha a Jesús Dice tú No es Tranquila No eres Tranquila No eres Tranquila No harus Cuando Miras Estabe Quiero Yo Committee ری Ignore No Gracias por ver el video. 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 Y al comprender que era Jesús quien caminaba por las aguas, entonces habrá paz y habrá confianza en tu débil barca. Escucha a Jesús, oye Jesús. Te decimos en esta mañana, sé tú nuestra... bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.